Hola chicos y chicas, en este video le estaré dando una triste noticia a la cual todas las fans de Tom Holland han lamentado y es que la película Spider-Man No Way Home sería la última película de Tom Holland así que si quieres enterarte de más detalle quédate aquí y suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora De acuerdo a las propias declaraciones del actor Tom Holland, la tercera entrega de Spider-Man titulada No Way Home sería su último protagonismo La tercera película de Spider-Man dio muchas sorpresas esta semana, sus protagonistas Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon Bromearon respecto al título de la producción en redes sociales hasta que finalmente confirmaron que se llamará Spider-Man No Way Home y se estrenará en Navidad de 2021 Sin embargo, también hay malas noticias para los fanáticos En una reciente entrevista, el joven Tom Holland confirmó que Spider-Man será su último film A otros seguidores no les sorprendió porque la medida de los actores del universo cinematográfico de Marvel Dejan oficialmente sus papeles o cierran sus historias en las terceras películas Así sucedió con Robert Downey Jr. No obstante, el actor que interpretó a Iron Man hasta su final en Avengers Endgame volvió en diferentes cambios o intervenciones cortas en las demás cintas de Los Vengadores Esto abrirá la posibilidad de que Tom Holland participe en otras cintas, aunque con un papel secundario Recordemos que Tom Holland se sumó al mundo de Marvel en Capitán América Civil War en el año 2016 y su última participación fue en su propia cinta Spider-Man Far From Home del 2020 luego de Avengers Endgame Voy a tomarme un descanso y viajar por el mundo Es la primera vez que desde que firmé con Spider-Man Homecoming que no tengo un contrato con alguien Podría ir a esquiar porque eso es algo que no me ha permitido hacer porque obviamente es un deporte peligroso He tenido mucho cuidado a lo largo de los años Por eso me he obsesionado con el golf porque es el único deporte que puedo practicar sin lesionarme Comentó el actor en una entrevista que pese a esto no descarta volver a interpretar a Spider-Man y comentó que todavía puede aparentar de 17 años en caso de que Marvel lo necesite Definitivamente Tom Holland podría interpretar a Spider-Man cuando dese Pues es un chico muy guapo y bastante guapo que se ve muy jovencito aún Pero es una lástima que sea su último papel como protagónico Pues es un actor que tiene muchas fans alrededor del mundo Y aunque tome la decisión que tome ellas estarán ahí para apoyarlo Así que déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta decisión que tomó el actor Y si te gustó este video dale like Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos Como siempre gracias por todo su apoyo No olvides seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram ¡Gracias! ¡Gracias!